muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión vamos a trabajar el manzano que ya en vídeos anteriores le hemos estado trabajando este en el anterior vídeo lo que hicimos fue que le hicimos una pequeña una primera formación de lo que es la madera muerta como veis aquí la madera muerta y le hicimos también un alambrado para empezar a posicionar lo que son las ramas vale la primera formación de ramas a este bueno lo que hemos hecho ha sido que le hemos dado le hemos echado un abono bastante potente para que tenga unos brotes muy grandes y aparte pues que se recupere bastante bien el árbol ya que bueno está esta parte de aquí de nuestro manzano está empezando a matarla por eso no me vi forzado a trabajar lo que es esta parte de la madera muerta vale entonces como hemos visto fijar los brotes que tiene ya tan grandes vale y como vemos que está bastante fuerte lo que voy a hacer va a ser y aparte me está clavando ya bastante por aquí el alambre le vamos a quitar lo que es el alambre le vamos a apodar y vamos a ver si alguna de estas ramas por ejemplo aquí nos ha salido una de aquí trasera está a lo mejor la dejamos ahora al principio porque a lo mejor nos viene muy bien según vayamos haciendo el diseño vamos a ver si esta la dejamos o la vamos a quitar también hay por aquí algunas que nos están creciendo en esta parte de aquí que no deberían de estar entonces bueno como os he dicho le hemos dejado durante un par de mesecitos que vaya a su libre albedrío para que bueno para que para que genere pues bastante fuerza y como ha hecho pues tiene unos brotes bastante potentes y como os digo vamos a quitarle lo que es el alambre y vamos a quitarle algunas ramas que no que como os he dicho no le hemos hecho nada le vamos a quitar las que no nos valen para el diseño tres o cuatro que tenemos por ahí pues sí que la alambra los un poquito y la recolocaremos para que bueno ahora que viene el calor fuerte se nos va a parar lo que son nuestros bonsais pero dentro de no llegar al mes volverán otra vez a activarse y entonces bueno es lo que estoy lo que pretendo hacer con este bonsais es dejarle preparado para esa segunda brotación que va a venir dentro de poco y que pues bueno nos eche lo que es la rotación trasera ya que bueno aquí hemos tenido la suerte que nos ha salido aquí una pero aquí me cabía la esperanza de que aparte de esta ramita aquí por aquí atrás nos echará alguna pero bueno vamos a intentar pues eso forzar esa brotación de aquí trasera así es que bueno vamos lo primero a quitar lo que es nuestro nuestro alambre vale lo primero bueno lo que voy a hacer va a ser esta muy larga y está como veis me está dando la cara la vamos a cortar vale vamos a cortar un poquito estas de aquí que son muy altas vale para que veáis no se nos salga de lo que es la el vídeo nuestro las ramas es que aquí está por ejemplo está que acabo de cortar tiene casi un metro de altura tiene que ser un metro de altura este brote este brote le pasa lo mismo este brote tendrá unos 80 centímetros o sea está muy fuerte lo que es el bonsai pero como os digo vamos a vamos a empezar a cortar nuestro alambre vamos a poner el vídeo un poquito más cerca para que veáis vale ahora sí que lo veis un poquito mejor ya que tenemos el vídeo más cerca y como os digo en la que podamos lo vamos a ir quitando de esta manera más que nada porque bueno si os fijáis aquí se nos ha clavado bastante pero bueno eso ahora con la siguiente rotación que tenga y dándole bien otra vez de de comer a nuestro bonsai vamos dándole un abono potente lo que vamos a conseguir es que esa cicatriz se nos va nos va a desaparecer si es que este alambre le hemos podido quitar así bien sin hacer ningún destrozo lo que es la madera y hay otros que bueno hay otros que sí que le podemos dar pues cortándole con el corta alambres vale con el corta alambres pues se lo vamos a ir quitando bien este igual donde podamos quitarlo bien así con la mano se lo quitamos aquí nos pasa lo mismo que aquí este es más complicado y si que se lo vamos a cortar bueno en algunos puntos si que se lo vamos a cortar el alambre así que bueno lo que voy a hacer va a ser que vamos a quitar todo el alambre y en el momento que quitemos el alambre que nos queda pues volvemos a conectar y vemos que vamos a irle dando la formación a estas ramas bueno lo primero ya que hemos quitado todo el alambre lo primero que tenemos es esta de aquí esta la tenemos que posicionar en este lado es decir esta la vamos a volver a alambrar vale pero vamos a hacer que no coincidamos con el alambre que ya está marcado como veis vale de esa manera no se nos va a volver a marcar y la vamos a girar hacia este lado en el cual voy a alambrar esta para tener esta rama aquí a ver ahí la veis vale y esta otra la vamos a poner aquí también vamos a tener esta rama esta la vamos a cortar un poco pero vamos a alambrar esta de aquí esta como os había dicho a salir aquí de trasera vale y esta sí que la voy a alambrar la voy a alambrar y la voy a dar un poquito un movimiento hasta este lado de momento la voy a conservar ya veremos si luego en un futuro la vamos a quitar pero de momento esta sí que la conservamos después esta que tenemos aquí que es la trasera vale la vamos esta lo que vamos a hacer le va a ser que la vamos a cortar vale a ver esta lo que vamos a hacer bueno vamos a empezar con esta esta como os había dicho esta la voy a pinzar por aquí vale y esta la voy a pinzar por este lado de aquí esto lo que vamos a conseguir es que ahora empieza a hacer una 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 ramificación secundaria con estas llamas que tenemos aquí atrás esta se la vamos a dejar vale y esta que ha salido que es bastante potente lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a cortar ahí bueno esta la vamos a quitar un poquito más hacia este lado vale esa la vamos a cortar para que luego nos genera aquí otra vale entonces esta ahora después la vamos a alambrar cuando la alambremos cuando tengamos todo alambrado vamos a volver a a conectar el vídeo para para que vean lo que es el alambrado vale esa se la vamos a cortar tenemos aquí otra una rama que tenemos aquí atrás que esta sí que no nos vale para nada vale esta la tenemos que quitar aparte que como la dejamos en este punto lo único que nos va a pasar va a ser que entre esta rama nos va a generar aquí una una pretuberancia en el cual va a ir a más vale eso no vamos a vamos a conseguir que nuestro bonsai eso lo termine disimulando ahí va como digo siempre va a ir a más vale esta que tenemos aquí esta la tenemos bastante bien esta vamos a cortarla por aquí y esta que es bastante larga la vamos a cortar por aquí vale esa la tenemos bien para posicionarla ahí y esta la vamos a cortar en este lado para que nos venga hacia este lado aquí vale esta ahora cuando la alambremos también lo mismo vamos a posicionarla aquí tenemos una aquí tenemos esta de aquí que esta la vamos a cortar por aquí esta se nos va muy larga esta también la vamos a alambrar la vamos a cortar por aquí y esta igual esta la vamos a cortar hasta esta altura esta la vamos a cortar por aquí y lo mismo esta ahora después la vamos a alambrar y en el momento que la tenga alambrada pues vamos a ver como que forma la vamos a dar vale ahora tenemos esta de aquí atrás veis esta es la que haría de parte trasera vale esta nos ha salido esta muy bien esta hoja la voy a quitar esta nos ha salido muy bien esta de aquí esta de aquí vale pero esta se nos ha ido vale esta lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a quitar esa vale para que esta seguramente le pongamos aquí un trocito de tensor para que nos baje esta posición vale esta la vamos a alambrar vale aquí seguimos hacia arriba vale vamos a seguir hacia arriba esta nos ha salido muy bien bien esta la vamos a bajar aquí a esta posición pero es muy larga la vamos a cortar esto nos pasaría lo mismo tiene que cubrirnos lo que es esta posición de aquí pero es muy larga entonces esta igual esta la vamos a cortar vale y luego como os digo vamos a alambrar esta esta y esta 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 la tenemos que dejar esta es muy larga esta nos ha salido hacia arriba y esta ahora después según la alambremos vamos a verla vale así es que bueno lo que voy a hacer va a ser que voy a voy a alambrar estas ramitas que os he dicho y en el momento que las tenga alambradas para posicionarlas vuelvo a conectar el vídeo porque así no se nos hace el vídeo tan tan largo y pesado así es que bueno ahora me invito nada más que está alambrado volvemos a conectar bueno ahora ya que tenemos alambrado lo que es todo nuestro bonsai ahora ya vamos a empezar a darle la forma a esta de aquí esta ramada aquí lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a bajar bueno esta la vamos a bajar a esa posición y esta la vamos a posicionar y este igual esta la vamos a llevar aquí para abrirla vale para que se abra esta que tenemos aquí que os había dicho esto lo que vamos a hacer va a ser a ver esta que tenemos aquí la vamos a bajar vale esta la vamos a ir bajando la vamos a ir dando un poquito de movimiento vale y esta la vamos a dejar ahí por si en un futuro nos sirve también de esta base trasera vale esta la tenemos aquí ya vale esta lo que vamos a hacer va a ser que le voy a poner un tensor y la vamos a bajar a esta posición vale vale esta ya como veis le hemos puesto el tensor y lo que vamos a hacer va a ser que esta rama que tenemos aquí la vamos a posicionar en este lado de esa manera lo que vamos a hacer va a ser que le entre bastante luz por aquí y esta rama nos ramifica hacia este lado ahora siguiente siguiente tenemos esta otra que tenemos aquí vale esta 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 nos va a pasar lo mismo vale esta la vamos a poner un tensor aquí a esta puntita que tenemos aquí para que la bajarlo a ver como veis a esa posición vale si es que bueno vamos a poner el tensor vale esta ahora ya como veis le hemos puesto el otro tensor de tal manera que va a ocupar lo que es esta posición que tenemos aquí vale estas hojitas que salen aquí abajo se las vamos a quitar y ahí tendríamos esta otra rama vale esta otra rama que vamos a colocar esta rama que tenemos aquí aquí se la vamos a colocar hacia este lado y esta hacia este lado vale esta se la vamos a posicionar en este lado vale más o menos esta digamos vale esta de aquí la vamos a girar un poquito hacia este lado igual vamos a cogerla y la vamos a ir posicionando luego en la parte esta de aquí de lápice vale esta la vamos a bajar vale y esta lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a dar un poquito más de movimiento ahí vale y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vale aquí tenemos que sacar más ramificación alguna ramita más por aquí pero bueno esta la vamos a bajar de momento a esta posición si vemos que no nos sale no pasaría nada porque nos va a ocupar esta zona que tenemos aquí esta ramita vale lo que si tenemos es aquí aquí tenemos un problema vale esta es igual de gruesa que lo que es el ápice entonces esta lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a cortar vale ahora le ponemos un poquito de pasta cicatrizante ahí y esta nos va a ser lo mismo esta lo que vamos a hacer va a ser que vamos a bajarla esta a este punto vale porque esta nos va a ocupar esta que tenemos aquí esta la vamos a bajar a ver vamos por partes esta la vamos a bajar vale y esta la vamos a bajar también esta vamos a poner para ponerla en esta posición de aquí atrás y esta nos va a ser el nuevo ápice con lo cual esto de aquí vale que ya esto nos va a hacer un un angular y muy feo vale vamos a hacer lo mismo la vamos a cortar ahí vale así hemos reducido bastante también lo que es la altura de nuestro bonsai vale y y como os digo esta va a ocupar esta posición que tenemos aquí esta ramita que tenemos aquí va a ocupar esta posición esta la vamos a bajar un poquito más a esta posición vale aquí nos va a salir alguna lleva que va a ocupar un poquito más estas posiciones que tenemos aquí y esta nos va a ocupar la vamos a bajar un poquito más y nos va a ocupar esta parte trasera que tenemos aquí vale y esta como os digo si cabe la experiencia de que si nos sale aquí alguna yema alguna ramita la vamos a sustituir la vamos a dejar esta un poquito más cortita y vamos a sacar una un poquito más larga que no no pasa nada esta la vamos a poner en esta posición y nos va a cubrir toda esta zona de aquí y esta zona que nos quedaría porque bueno aquí tenemos esta hoja pero bueno esta hoja desaparecería esta zona de aquí es como os digo esta ramita que tenemos aquí la vamos a girar un poquito hacia ese lado vale así es que bueno le vamos a dar los últimos retoques y y tendremos colocada lo que son ya todas las ramitas de de nuestro de nuestro bonsai de manzana bueno ya que tenemos posicionada lo que son todas nuestras ramitas como veis bueno le hemos sacado lo que son las ramitas traseras estas que tenemos aquí atrás que son las traseras le hemos sacado otra trasera que tenemos aquí aquí nos tiene que venir ahora cuando empiece a rebrotar lo que son las yemas nuevas nos vamos a sacar de aquí una ramita vale y bueno como veis aquí le hemos puesto un par de tensores en este lado de aquí ya que bueno ahí no hacía falta poner lo que son el alambre y el lápice bueno como habéis visto pues hemos sustituido el lápice ya que bueno nos salía por aquí unas ramas en las cuales ya empezaba a tener un defecto muy grande y eso en los bonsais es lo que siempre os digo hay que sustituirlo porque por mucho que intentemos disimular lo demás esos defectos siempre van a ir a más así es que bueno esta formación segunda formación de ramitas de bonsai de manzano está terminada y bueno pues espero que os haya servido de gran ayuda este vídeo y si es así pues no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribáis al canal pues para poder seguir creando más contenido muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo hasta luego 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 sin